Bueno, aquí estamos de regreso. ¿Qué tema es el segundo que le vamos a presentar? Las declaraciones o una de las declaraciones que ha hecho el vicepresidente y que han levantado pues una cierta polémica y es la que vamos a comentar. Oigámoslas primero. Yo tengo tanta familia que no la puedo ver sin el pan diario. Hay muchos que trabajan el gobierno antes que venga a ocupar esta posición. En torno al consuelo que menciona esa investigación, yo les pediría a ustedes que le digan a la cancillería por qué trabaja ahí hace 50 años. No tuve yo nada que ver en ese nombramiento, aunque ustedes puedan pensar lo contrario. Y creo que en torno al nepotismo ustedes deberían de ir a la Real Academia Española a ver lo que dice el texto y se darán cuenta de lo que ahí dice el texto porque no es como lo están interpretando. Si eso es un delito que un cabrera trabaje en el Estado, perdónenme, pero creo que hay alguna equivocación. Bueno, de regreso. Aquí estamos. Ya han oído ustedes lo que el vicepresidente decía en relación a dos parientes suyos nombrados como embajadores de Guatemala, evidentemente en el exterior. Vamos a abordar este tema con don Carlos Morales Monzón, que es periodista. Buenas noches. Y con don Jonathan Lemus, analista político. Jonathan, vamos a empezar contigo. Yo creo que son dos casos. Tú meterías los dos casos en el mismo paquete. Ha sido un embajador de 50 años de trayectoria. Coincidentemente, un parentesco político con el vicepresidente. Pero también hay otro embajador que su trayectoria parece ser que era un buen odontólogo. Yo no he encontrado nada en su currículum, que es nombrado a dedo. ¿Podemos evaluar los dos iguales o tú haces una separación o cuál es tu opinión? Yo lo separaría porque al final hay un punto en cuanto a que si había una persona que había estado trabajando en el Estado, al final no es responsable de que el vicepresidente haya llegado a esa posición. Sin embargo, me parece a mí que en este caso en particular y en el momento político en el que nos encontramos, es bastante difícil hacer esa separación. Ciertamente, el tema de familiares como parte de los colaboradores en el Estado ha sido histórico en Guatemala. No solamente afecta a un vicepresidente, sino lo vemos en municipalidades, lo vemos en cualquier ministerio y demás. Pero todo lo que ha venido sucediendo desde el 2015 ha hecho que la ciudadanía sea mucho más sensible a este tipo de situaciones. Y creo yo que ese contexto de sensibilidad de la ciudadanía en cuanto a que este presidente y este vicepresidente ofrecieron ser ni corruptos ni ladrones y que iban a hacer la nueva política, pues obviamente hay una demanda. Ciertamente hay alguien de su familia que trabajó ahí, pero si usted quiere ser un político diferente, ¿por qué no pedirle que salga de ese cargo? Sí, ese fue, por decirlo, el foco prácticamente del mensaje durante la campaña. Pero yo quisiera tal vez tomar un poco de perspectiva, Carlos, y en términos de la comunicación política como tal, este no es un hecho aislado, sino que ha sido un hecho más de otros errores en la comunicación. Y recordar que uno comunica con imagen, se comunica con palabras, se comunica con gestos, se comunica inclusive con silencios y con actos. Aquí estamos viendo un error de comunicación tal vez con palabras, pero en términos generales, ¿cuál es tu evaluación de la política de comunicación, si es que crees que existe por parte de este gobierno? Yo creo que no existe. Y si existe es muy mala. Pensé cuando asumió este gobierno que quizá lo mejor que iba a tener en el área de la comunicación por el sector del que ha salido, pero me equivoqué, como parece que se han equivocado muchos, y veo que la comunicación quizá está a su lado más débil, porque no logran asentarse en áreas en las que debieran tener mucho mayor expertise. El presidente, el vicepresidente, en este caso el vicepresidente, viene diciendo cosas fuera de lugar, como cuando habló de que en Guatemala solo se puede vivir con tragos, o cuando dijo que él había tomado medicinas vencidas, en fin, una serie de declaraciones que no son adecuadas para el puesto en el que él se encuentra. Y creo que lo que está sucediendo es que no tienen detrás personas que manejen la comunicación política y que les estén asesorando de una manera adecuada. Y eso se nota incluso hasta cuando habla el vocero del presidente, que no tienen esa preparación o ese conocimiento para poder desarrollarse frente a los medios de comunicación y hacerlo de una manera adecuada. Y como bien decía Jonathan, la coyuntura es complicada. Creo que cayeron en una coyuntura mucho más complicada que otros y eso les está causando mayores efectos negativos. Jonathan, el vicepresidente no es un niño, es un hombre maduro, un hombre experimentado, fue un rector de la única universidad pública aquí en el país y textualmente viene a decir nombramos o nombraron, o qué bueno que nombraron a tal señor porque pertenecía a una familia de abolengo en la diplomacia, como si el abolengo en la diplomacia te diera la capacidad para ser embajador en Suecia y países nórdicos. No ya lo que ocurrió, que ya lo hemos hablado, sino esa explicación tan pueril, tan soberbia, tan particular de cómo era de una familia de abolengo, diplomático o tradicional, como que eso lo inviste para ser embajado. Sí, cuando escucho este tipo de declaraciones, trato la manera de ponerme en los zapatos de la persona que lo está diciendo. Y obviamente uno no puede estar en la mente de las personas ni saber realmente qué es lo que están pensando. Pero a mí lo que me llama la atención es que el vicepresidente muchas veces se comporta como si hubiese llegado al poder en el 2013 o en el 2012, cuando se podía hacer este tipo de declaraciones y lo más que pasaba era un meme por ahí cuando las redes ahí estaban comenzando a operar con los comentarios de las personas, pero como que no entiende que ya estamos en el 2015 y que ese tipo de comentarios básicamente lo que demuestra es un gobierno que pareciera estar a la defensiva. Antes se podía tomar una guerra frontal contra la prensa, una guerra frontal contra las críticas porque siempre existía pues esa desconfianza de que tal vez la oposición es la que está con la prensa y que por eso están criticando, pero pareciera que ahora no es así. O sea, al final ahora son las personas en las redes sociales las que emiten una crítica sin necesidad de ese filtro, digamos, de los medios de comunicación. Y creo que es un error gravísimo, si bien la comunicación no es en lo que yo soy experto, pero me parece gravísimo error irse en contra de las críticas, rechazarlas de primera y no mostrarse autocrítico. Es decir, puede ser que cometimos un error y puede ser que dijimos algo que no era correcto. Que esa es justamente una de las reglas del buen líder para mantener una buena imagen y tener confianza por parte de la población. Hubo otra de las declaraciones del vicepresidente en la cual él se refiere a las declaraciones de Jorge Brice el día de ayer, donde él decía algo así como que este gobierno era desastroso, por lo menos iba a hacerlo en el futuro, algo por el estilo. Y el vicepresidente responde, bueno, se molestaron los caciques y nosotros estamos en la vía correcta. En términos de lo que estamos viendo ahora del país, de la necesidad de mantener condiciones para la gobernabilidad y este tiempo difícil que nos está quejando, ¿es esa una respuesta aconsejable por parte de un líder? Definitivamente no. Yo creo que les está ganando siempre el hígado. Y dicen que el que pone adelante el hígado siempre pierde. El que se enoja pierde. Y ellos están actuando de esa manera. Ellos debieran actuar de una manera más conciliadora, creo. En un ambiente coyuntural en el que la situación es complicada, debe buscarse puntos de conciliación con todos los sectores. Y pues máxime cuando el presidente y el vicepresidente deben mantener la unidad nacional. Y ponerse a pelear, a enfrentarse con los distintos sectores, no les conviene. En las conferencias de prensa rápido se exaltan, salen a la defensiva. Son actitudes poco positivas para su propia imagen. Tú querías agregar algo y ahora yo lanzo la pregunta. En ese sentido, sí, en ese sentido, yo veo una contradicción. En lo verbal, digamos, en las palabras, se ven un presidente y un vicepresidente confrontativos. No, no me critiquen. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Pero en las acciones retiran la propuesta de reforma fiscal del Congreso. Entonces, ahí es donde yo creo que es el error de comunicación. Si usted se va a pelear con los sectores, sea el que sea, pues entonces siga y mantenga su posición. Pero dicen una cosa y hacen otra. Y creo yo que es ahí donde la ciudadanía, en las redes sociales, en la calle y demás, ve esa debilidad del Ejecutivo. Porque no hablamos de una debilidad del presidente solamente, sino de una debilidad del Ejecutivo que incluye presidente y vicepresidente. Bueno, yo iba a leer una cosa, pero estamos en tiempo. Vamos a dar paso a que ustedes expongan sus opiniones en las redes sociales. Regresamos y seguimos con nuestros invitados. No se nos pierdan. ¡Gracias!